La vida para nosotros en Revolución ha sido un crecimiento personal, ha sido un crecimiento espiritual y ha sido una participación activa de las mujeres. La vida es disfrutar de nuestros derechos ciudadanos, la vida es ser solidaria con todas y todos. La vida es mucho amor, mucha paz, mucha alegría, mucha armonía. La vida es justamente construir una visión nueva de patria, que es el socialismo, con alegría, con amor, así como lo sabemos hacer nosotros las mujeres. Mujeres por la paz y la vida, erradicando la violencia y la igualdad de género. Mujeres por la paz y la vida, erradicando la violencia. Mujeres por la paz y la vida, erradicamos la violencia. Era la izquierda, perdón. Digo no, digo no, digo no, pasa en el mundo.